Aquí una clasecita de modelaje porque yo quiero aprender a ser reina, pero yo mira, yo quiero que yo aprendí Mano, mano, poco, mano, mano, poco, ¿no es así? Ape, enséñame. Como ella dice, pero es un poco más suave. Y cómo camina una reina, enséñame. Bueno, primero es la postura. Nada de porubada, nada de porubada. O sea, está todo hecho. Y la B en los pies. Así. Esta es la B en los pies. Un poquito más grande. Un poquito más grande. A ver, acá no se mueve. A ver, acá conmigo. Esta es... Y la otra, acá. Y la otra, acá. Vamos a ver. Y la otra, acá conmigo. 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 Y la otra. Y la otra, acá conmigo. Y la otra, acá ha exponentiallyют que China. Mira, me saluda ahí a tu músico. Un aplauso para Cristal. Noelia, ya te tocó el momento. Ya llegó la hora para ti. Y María, un aplauso para Noelia.